Música Alumnos de la escuela primaria Ricardo Flores Magón, ubicada en la comunidad de Jesús Carranza, municipio mexiquense de Villaguerrero, contarán con instalaciones dignas de sanitarios. Ya teníamos muchos años, yo preguntaba con los padres de familia cuando habían hecho esos baños, dicen que cuando ellos vinieron a la escuela ya estaban, no se tiene fecha cuando se crearon y ya es importante ese apoyo que nos van a brindar con nuevos módulos de sanitarios. Obra que las autoridades escolares señalaron, será de gran beneficio para los 123 alumnos que asisten a clases a esta institución. Sí, pues agradecerle que escuchó nuestra inquietud, nuestra petición y más que nada la necesidad de los niños. Tenemos un poquito de problema con lo de las niñas porque están oscuros los baños, cuando no hay luz están oscuros. Los niños llegan y les da miedo que ahí espantan y más y vienen a la escuela, faltan a la escuela por temor a lo de los baños. Y ahora con unos baños nuevos, lúcidos, iluminados, va a ser otra situación muy cómoda para con ellos, mayor seguridad específicamente. Acciones realizadas por el Ayuntamiento Municipal que preside Francisco Lugo Millán, quien señaló, tienen en marcha más obras para esta comunidad. También tenemos varias obras más de drenajes, de pavimentaciones, también ahí en la misma comunidad de Jesús Carranza, en otra escuela que es el CBT, tenemos un aula y unas escaleras para poder acceder a esa aula. Agradecer a toda la gente del municipio de Villagrero que nos da la confianza y que sepan que estamos trabajando en favor de ellos y que seguimos atendiendo todas las necesidades del municipio. De Urbana Noticias.